Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Los estamos saludándolos en esta jornada. Muy buenas noches, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermosos en el ambiente aquí en el estadio! ¡Qué hermosos en el estadio! ¡Qué hermosos en el estadio! ¡Qué hermosos en el estadio! La orden del juez, el partido en marcha. Nottingham contra Chelsea. La torre, ¿cuál te parece que va a ser el jugador actitud libra de este partido? Me gusta mucho Mason Mount, un mediocampista ofensivo moderno y muy bueno. Es un futbolista netamente vertical. Siempre intenta mantener el pulso del juego hacia adelante. Aunque reciba de espaldas, enseguida se pone de frente con una facilidad notable. Creo que hoy puede ser figura. ¡Mirá vos! Yo también me la hubiera jugado por él. Vamos a ver si nos hace quedar bien entonces. Aspilicueta. Aspilicueta. Manda la pelota hacia adelante. Manda la pelota hacia adelante. Manda la pelota hacia adelante. Niacate. Cambio de frente. Williams. Está bien ubicado para encarar. Awanichi. Se viene la contra. Atención. La juega por afuera. Gran pase. Juli Bali. Maung. Recupera la pelota. Así es como se tiene que marcar. Chelsea juega con los marcadores de punta bien adelantado. Buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación. Y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí. Tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran recorrido para subir, bajar. De manera permanente. Chances claves. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué buena atajada del 1! Esta no es una atajada cualquiera. Niacate. Saca el pelotazo largo. Maung. Cante. ¡Cante! Lindo pelotazo largo por afuera. Juli Bali. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. ¡Qué buen quite de pelota! Niacate. Niacate. La juega larga. La juega larga. Es de manos. Va al centro. ¡Va! 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 Sitchech. Abre muy bien la defensa con este pase. Comete una infracción. ¡Va! 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 ¡Cullibaly, Cullibaly la distribuye por el costado derecho! Llega al fondo, a ver si saca al centro. ¡Tira un pase largo! ¡Mahm! Nottingham no tuvo ni un remate al arco. La juega por afuera, gran pase. ¡Cante! ¡Mahm! ¡Cante! ¡Haberts! ¡Cullibaly! ¡Cullibaly! ¡Cante! ¡Giorginio! ¡Pase largo al hueco! ¡Canté! 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 ¡Mahm! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡A los dos! ¡Canté! pegado a la línea, puede meter la pelota en el área, busca el remate como lo perdonaron se salvaron Diego Silva, corta el pase y tranquiliza Aspilicueta manda la pelota hacia adelante rechaza el balón para salir del ahogo buen corte recupera la posición en su campo Mount Cante abre la defensa con un pase entre líneas allí la va sacando fuerte hacia adelante interrumpe el ataque interceptando el balón estaba muy concentrado traba, presiona y recupera el balón la juega profunda ahí está el contraataque señores a ver qué pasa termina la primera mitad nos vamos al descanso Nottingham nos vamos al descanso con un 0-0 ¿qué me dice del primer tiempo la torre? flojo primer tiempo flojísimo el equipo no jugó nada no creó situaciones no pateó largo planteo demasiado mezquino la gente vino la gente vino a ver goles esperemos que lleguen en el complemento por ahora 0-0 allí vamos con la segunda mitad del partido hasta ahora todo sigue igual que al comienzo sin goles en la jornada que buena pelota le tiró ¡gooool! ¡gooool! ¡qué jugada magnífica! ¿y qué más agregar señores? ¿qué se puede decir ante esto? ¡gooool! Chelsea se pone en ventaja 1 a 0 señores no sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario pero sin duda funcionó están 1 a 0 Havertz fue bueno el intento pero la defensa estuvo mejor tenía otras opciones pero bueno digamos que no tomó la decisión más acertada tira un pase largo Lingard ahí está Univali Maun Kante Kulibaly Maun Jorginho Maun firme la defensa otra vez es un pase que rompe la defensa Kulibaly Kulibaly la juega bien hacia adelante la juega bien hacia adelante y a ver esta si meten una buena contra puede estar el gol Lingard pica el balón brillante resolución brillante resolución magnífico va al centro va está haciendo lo que tiene que hacer no les queda otra que salir a buscarlo o no la torre ahora se va a poner más interesante Kulibaly 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 hay movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio lo intentaron por todos los medios ahí está el cabezazo buena intención pero no fue bueno el cabezazo aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral ahora es inentendible lo de los defensores cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área las dos cosas no hoy no están siendo garantía de nada Thiago Silva Kulibaly Kulibaly manda la pelota hacia adelante la saca Lijos vuelve a tener la pelota están corriendo atrás de la pelota y es lo peor que puedes hacer cuando estás perdiendo necesitan tenerla más la tira larga cerca del área demasiados pases interceptados por errores propios pero también por mérito del rival rechaza la pelota bien defendida Chelsea se viene una modificación señores hay un jugador sobre la línea listo para entrar al campo de juego pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición siguen arriesgando sobre el final a pesar de estar en ventaja espero que no lo terminen lamentando debió haber sido el 2 a 0 que bien el arquero si no paraba esa pelota el partido se podría haber complicado mucho atención que puede patear falta clara infracción parece que en esta se salvó el juez entendió que no era para amarilla atención ahí está le dio el arco ahí está la verdad se lo ve decepcionado situaciones como esta pueden ser intimidantes inclusive desde esa distancia Língard ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate Zizic Zizic Sterling Jorginho no puede hacer pie están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión Chilwell Sterling James ay, ay, ay que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro Diego Silva el árbitro mirando su cronómetro es todo por hoy amigos allí están los técnicos saludándose después del silbatazo final del árbitro del encuentro bueno bueno es cierto pudo ganar cualquiera tuvieron algo de mala suerte y tampoco lo favorecieron mucho los rebotes hicieron casi todo perfecto jugaron muy bien claro que lo único que le faltó fue hacer el gol y bien amigos nos estamos despidiendo ya continuaremos junto a Sebastián Viñolo a todos